Vamos contando también en esta edición de Pace Car la oportunidad de ver la clase A1400. Presentó siete máquinas en esta oportunidad en el Pedro de Valle de Bulnes. Leandro Gregorio fue el hombre a vencer durante todo el fin de semana. El piloto de Villa Mercedes con un auto que realmente de gran funcionamiento. No solamente el motor sino el chasis realmente. Y bueno Leandro indudablemente sabe llevarlo realmente muy bien el auto. Y ha ido consiguiendo ser uno de los grandes protagonistas y referentes dentro de lo que es esta clase A1400. A la hora de clasificar Leandro Gregorio el de Villa Mercedes se quedaba con lo mejor. 44.849 para el piloto de Mercedes. Quedaba segundo el Lalo Haller. El de Charras quedaba tercero Javier Criado también de Mercedes. El cuarto era el Nano Berardo de Charras. Luego se ubicaban David Porcio, Martín Riva y Hugo Sabi, el piloto de Serrano que estaba retornando a la categoría. A la hora de la serie Leandro Gregorio se llevó el parcial. Tres minutos 59 segundos 123 milésimas. Quedaba segundo el Lalo Haller. Era tercero Fernando Berardo. Hubo una linda puja, un lindo... Lindas maniobras allí entre Haller y Berardo, el propio Javier Criado, Porcio. Realmente un lindo espectáculo brindó esta serie de esta divisional. Quedaba sexto Martín Riva, que también se va acercando a lo que es el lote de punta de esta categoría. Quedaba séptimo en su retorno, como decíamos, Hugo Sabi en esta categoría. A la hora de la final Leandro Gregorio dominó durante todo el domingo. Dominó entrenamiento, dominó clasificación, dominó la serie. Y a la hora de la final también se iba a llevar esta final en el Pedro de Valle de Bulnes en 7 minutos 48 segundos 865 milésimas. Quedaba segundo Fernando Berardo, que tuvo que trabajar y mucho, pelear y bastante, para ganar esa posición, la máquina número 3 de Charras, como decíamos, para quedar segundo. El tercero fue Javier Criado en el podio Villa Mercedes, Charras y Villa Mercedes. La cuarta posición para David Porcio fue quinto, Martín Riva. La posición 6 para Hugo Sabi. Inconvenientes mecánicos, tan solo dos vueltas para Eduardo Lalo-Haller. Una verdadera pena. De esta manera, entonces, pasó otra final de la clase A, 1400. La definición, por supuesto, del torneo será en la próxima. Hablo del 20 de noviembre, allí en Bulnes también. Triunfo para Villa Mercedes, para Leandro Gregorio.